Punto del orden del día, moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de desarrollo, impulso y mejora de un paseo ribereño paralelo al Rey Segura, a su paso por Cieza, Abarán Blanca, Ricote, Ojo, Sulea y Villanueva del Río Segura y Archena, que formulará el señor Cano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Quiero que mis primeras palabras de esta mañana sean para saludar y dar la bienvenida al señor consejero, a la directora general de Bienes Culturales, María Comas, y, como no es por supuesto que han venido a acompañarnos en el debate de esta moción, a los alcaldes y concejales de alcalde de Cieza, a la alcaldesa de Archena y alcaldes y concejales del municipio de Ciotín. Y también, y como no, al diputado nacional, Teodoro García, Ciezano de Pro, y quien tiene mucha culpa de que esta mañana estemos aquí hablando del paseo ribereño. Sed bienvenidos, esta es vuestra casa y la de todos los murcianos. Quiero también agradeceros vuestra presencia aquí esta mañana, pues es señal inequívoca de vuestro apoyo a este ilusionante proyecto. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta a esta Cámara una iniciativa que me honra tener la oportunidad de defender, porque significa proponer, impulsar y apoyar acciones que favorecen el dinamismo económico, turístico, medioambiental. Y, ¿por qué no?, la creación de empleo en nuestra región en general y, particularmente, en una comarca en la que tuve el privilegio de nacer y tengo la gran suerte de vivir. Señoras y señores diputados, el río Segura nace en la Sierra del Segura, provincia de Jaén, y cruza la región de Murcia hasta llegar a la costa de Alicante, donde desemboca. Tras su nacimiento río abajo, el Segura recibe a su principal afluente, el río Mundo. Es a partir de este lugar donde el valle comienza a ensancharse formando la vega del Segura, una llanura estrecha y muy fértil, donde las aguas discurren lentas desde la vega alta hasta su desembocadura. Parte de la riqueza paisajística y natural del interior de la región de Murcia siempre ha estado muy unida al río Segura y a su vega. Junto con la belleza natural de la Reserva de Sotos y Bosque de la Ribera de Cañaverosa, existen verdaderas joyas como el Cañón de Almadene, entre los municipios de Calasparra y Cieza, que se entremezclan con zonas de bosque de ribera presentes en la mayor parte del recorrido del río. Entre el Cañón de Almadene y el Azuz de Ojos, el río discurre por la vega alta, configurando un importantísimo atractivo natural y paisajístico para los amantes de la naturaleza, del senderismo e incluso de los descensos turísticos. La vega del Segura, desde Cieza hasta el Valle de Ricote, constituye, junto con el Cañón de Almadene, la zona de mayor belleza de riqueza natural existente de cuantas pudieran haber en el curso del río. Aunque la mejor forma de recorrer este río y poder detenerse en los innumerables rincones es la barca neumática. Cada vez son más las personas que se apuntan al senderismo y también al cicloturismo, atraídos por la belleza natural de los caminos y sendas que discurren junto al río. Aunque este pudiera considerarse un río poco caudaloso, la ribera alberga una gran variedad de especies, desde los álamos hasta los chopos, pasando por los cañaglares, las zarzas o las adelfas siempre presentes en sus orillas. Sin embargo, y lejos de lo que pudiera parecer, este río también es apto para el baño en primavera y verano. Son muchos los ciudadanos que aprovechan los días de sol para sofocar el intenso calor adentrándose en sus aguas. Todo ello configura un río vivo y repleto de rincones con encanto que merece la pena frecuentar y que constituye un espacio natural de primer orden que debemos potenciar, conservar y proteger. Debido al importante peso que la agricultura tiene en la Vega del Segura, los regadíos tradicionales han tenido un papel destacado en el desarrollo de una agricultura moderna, competitiva, como la de la región de Murcia. Sin embargo, las acequias que parten del río no son solo una conducción de agua luso, sino que en su entorno se han creado verdaderos ecosistemas de gran belleza que merece la pena contemplar. Desde el cañón de Almadenes, pasando por lugares como el paraje de la presa de Cieza y el Puente Alambre. En Abarán, la singular ruta de las Norias, que incluye la monumental Noria Grande, la mayor de Europa. Y en Blanca, las playas fluviales, el Parque de las Cuevas y el desfiladero del Solvente. El Azul de Ojos y en Ulea, el yacimiento tardorromano del Salto de la Novia. El río Segura sigue su curso por todos estos municipios y su rir y su discurrir es contemplado desde el ecólogo en Villanueva, hasta llegar a Archena, población fértil que abre el Valle de Ricote y cuya belleza se contempla con la calidad de sus baños termales y el santuario de la Virgen de la Salud. A lo largo de todo este recorrido, es posible encontrar rincones con encanto, de alto valor paisajístico y ambiental, llenos de historia y de incomparable belleza a lo largo y ancho de la vega del Segura, envueltos en un hechizo común, el lirismo de su paisaje y la vida serena. El horizonte, que aún huele y sabe a árabe, se muestra repleto de huertos de limoneros y frutales bañados por el río Segura, hilo de vida que ha ido tejiendo el discurrir de nuestros pueblos y nos transporta a un mundo idílico. Una vega fértil, anclada en su herencia árabe, de la que dan muestra, además de su sistema de regadío, sus numerosos vestigios. El turismo innovador y alternativo que se realiza en la vega del Segura y en el valle de Ricote es referente dentro del desarrollo del mapa turístico, no solo de la región de Murcia, sino de toda la geografía nacional. Además, constituye una alternativa sólida a los destinos turísticos convencionales, con una oferta de ocio muy distinta y original, que incluye numerosas posibilidades –cultura, deporte, ocio, disfrute, descanso, relax, gastronomía y tradición– en un entorno sin igual. El objetivo de este proyecto es hacer de estos lugares íntimamente unidos y vertebrados a través del discurrir de las aguas del río, uno de los mayores tesoros medioambientales y turísticos de España. Señorías, una primera fase del proyecto comprenderá actuaciones en los municipios de Ulea, Ojos, Blanca y Cieza. En la localidad de Ulea se llevará a cabo la recuperación del Soto del Gurugú. Ahí se ejecutará una playa fluvial y un embarcadero, donde podrán practicarse diversos deportes. A su vez, se construirá una pasarela que unirá el paseo ribereño con la carretera que da acceso al balneario de Archena, junto a la finca del Marqués de Berinás. Las actuaciones previstas en Ojos se localizan entre el puente colgante de este municipio y el paraje del Salto de la Novia. Para ello, se acondicionarán sendas y caminos paralelos al río, en los dos márgenes, y se construirá una pasarela peatonal de madera sobre el río en la parte inicial del Salto de la Novia, con la finalidad de dar continuidad a la propuesta y unir los dos márgenes en un recorrido peatonal. En Blanca se construirá un acceso peatonal que conectará el casco urbano de Blanca con el barrio del Alto del Palombo, donde además nací y me crié, mediante dos pasarelas peatonales de madera. En la zona de acceso peatonal, entre ambas pasarelas, se ejecutará una pequeña zona de recreo naturalizada con sendas pavimentadas y un mirador al río Segura, creando una nueva área de esparcimiento con gran valor paisajístico. También se llevará a cabo la ejecución de un observatorio de aves elevado dentro del Parque de las Cuevas, que permitirá tanto la visión del Carrizal como del Bosque de Ribera. Por otro lado, el proyecto del municipio de Cieza consistirá en señalizar la ruta peatonal del Corredor Verde del Río, adecuando los caminos en la ribera en ambos márgenes, unos siete kilómetros, para potenciar y dar a conocer a la población el conjunto de elementos de interés natural que forma el río. Mejorará las condiciones de seguridad de los peatones, con limitación y separación del tráfico rodado y peatonal en la carretera de la presa. Se ampliará el camino de la mota y volado de la senda peatonal sobre el río. Se construirán dos pasarelas peatonales de madera. Se restaurarán y se adecuarán cinco playas fluviales naturales existentes. Se construirán dos miradores sobre el río en dos meandros de alto interés paisajístico. Cuatro parques naturalizados para integrar la ruta del entorno urbano y facilitar el acceso peatonal de la población al Corredor Verde. Sendero peatonal para acceso al Corredor Verde desde la cuesta del río. Construcción de una pequeña aula de naturaleza para interpretación del entorno y continuación del paseo ribereño hasta el puente de Largaz. Una segunda fase comprenderá actuaciones en los municipios de Avarán, Ojos 2, Villanueva y Archena, cuyos proyectos han sido redactados y se encuentran en fase de aprobación. Del proyecto de Avarán podemos destacar la ejecución de una playa fluvial en el paraje del Jarrac y el acondicionamiento de caminos de acceso a la ruta de las Norias. Con objeto de disponer de conexión completa y continuidad del paseo fluvial entre el puente de Ulea y el camino del balneario de Archena, en Villanueva del río Segura se acondicionará el paso desde la morra en la franja de servidumbre del río Segura de manera paralela al mismo hasta poder acometer el camino ya existente de acceso al centro termal, de manera que exista una completa continuidad en el itinerario fluvial. En el municipio de Archena se llevarán a cabo actuaciones consistentes en la rehabilitación del paseo ribereño hasta el balneario, la construcción de zonas deportivas y de ocio y de dos pasarelas que comunicarán ambos márgenes del río a su paso por esta villa termal, creando una nueva área de esparcimiento con gran valor paisajístico. Todos los proyectos tendrán una actuación con un común denominador, la eliminación selectiva de las especies alóctonas, cañas y carrizo, de la ribera del Cauce, eliminando en las distintas actuaciones a las especies de cañaveral invasoras y llevando a cabo una revegetación con especies arbóreas y arbustivas características de ribera autóctona, con el fin de recuperar el bosque de galería original. Este, señoría, no es un proyecto cerrado. Queremos interconectar a cuantos municipios sea posible a través de nuestro río seguro. Y hay en marcha una tercera fase, que albergaría a los municipios de Cieza II, Blanca II y al municipio de Ceutí, cuyo alcalde y corporación municipal han mostrado la total disposición de su ayuntamiento a sumarse a este ilusionante proyecto y cuyos trazados en estos momentos están en estudio. Señorías, somos conscientes de la actual y creciente demanda que en materia de uso público se está produciendo en este tramo del río seguro. Esto hace que seamos enormemente respetuosos con los valores naturales de esta zona ante cualquiera de estos proyectos. Para ello se instalará una adecuada señalización que sirva para fomentar el conocimiento de los valores del río y su ribera en cuanto a su riqueza biológica, física y ecológica, informando asimismo sobre las medidas básicas de respeto de dicho medio natural, compaginando el uso lúdico o recreativo con el resto de uso y aprovechamiento que de manera legítima se están desarrollando en la ribera del río. Del mismo modo, en relación con el plan de recuperación de la nutria, se mantendrán las medidas tanto en el diseño como en la ejecución de la obra que compatibilicen las mismas con la conservación de la especie, como también medidas complementarias en relación al estado de conservación de las aves acuáticas protegidas que nidifican en las orillas de esta zona. Para ello, y con carácter previo a la ejecución del proyecto, se solicitará un informe a la Dirección General de Medio Ambiente para realizar su impacto sobre la fauna, la flora y el ecosistema acuático. Señoras y señores diputados, señor presidente, acabo ya. Este proyecto pretende poner en marcha eficaces medidas para la dinamización y el fomento de la vega del segura, con un sinfín de posibilidades que sería casi imposible nombrar una a una esta mañana. Nuestra pretensión es hacer de este proyecto una gran oportunidad de futuro y estoy convencido que con astucia, imaginación, creatividad, trabajo y el compromiso de las Administraciones local, autonómica y central, este gran e ilusionante proyecto obtendrá los resultados desesperados. Hoy nos marcamos unos objetivos que estoy seguro vamos a conseguir, porque sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y es necesario comprender que todos tenemos una enorme responsabilidad. Hay que crear optimismo, hay que generar confianza y, dentro de las disputas y las discrepancias políticas en cómo hay que hacer las cosas, hay unos mínimos esenciales en los que tenemos que ser respetuosos, honestos y responsables. Quiero, señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por último, solicitar el respaldo del Pleno de esta Asamblea a esta moción. Señor presidente, señoría, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Cano, por el turno general de intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señor presidente, señorías, mis primeras palabras para saludar a los alcaldes y representantes de los ayuntamientos ribereños y al señor consejero de Educación. El río Segura, nuestro río, el Tader, palmera, de los romanos, o el Bar Al-Aviat, río blanco de los árabes, ya descrito por sus geógrafos, como Al-Makari, que nos habla de cómo se siembra en los márgenes del río, o San Sedín, que describe su curso fluvial. Ese río ha sido siempre, a lo largo de los siglos, fuente de riqueza para la región de Murcia, cuyo desarrollo y expansión de forma permanente siempre han estado ligados al agua, aunque esa misma agua ha sido, en diversas ocasiones, causante de grandes pérdidas y catástrofes, sobre todo antes de la regulación de la cuenca. Así pues, el río Segura, con una longitud de 325 kilómetros y una cuenca de 18.815 kilómetros cuadrados, de los que 11.104 corresponden a Murcia, ha estado históricamente ligado al crecimiento de esta región y creemos que hoy puede ser más aprovechable para incrementar el progreso de nuestra comunidad. Desde los entornos agrestes y de naturaleza salvaje del límite entre Castilla-La Mancha y Murcia, pasando por la vegetación exuberante y el ámbito mágico del Bosque Galería de Cañaverosa y el Cañón de Almadenes, para recuperar la tranquilidad y el sosiego poco antes del Valle de Ricote en la Vega Media, hasta el paisaje fecundo de la huerta de Murcia y su despedida por Beniel, el Segura a una tal cantidad de hábitats y entornos que asegura, sin ningún tipo de duda, su atractivo y potencial como recurso fundamental para el turismo de nuestra región. Una vía fluvial que ha vertebrado territorios y comarcas, que además es fuente de riqueza y de desarrollo económico en los sectores tradicionales de la agricultura y la energía hidráulica, pero que en los últimos años también se han desarrollado los servicios turísticos relacionados con el medioambiente, la aventura y el deporte, sectores que con este proyecto podrán aumentar de una forma exponencial. Por eso y por otras cosas vamos a apoyar esta moción, porque creemos en el potencial turístico y medioambiental del Río Segura, porque pensamos que este tipo de actuaciones son generadoras de mejoras y riqueza, pero también estimamos que esta actuación propuesta se queda corta, el río precisa de mucho más. Un plan integral de regeneración, de recuperación y de puesta en valor desde el pantano del Cenajo hasta su desembocadura. Este plan debe estar plenamente contemplado en el plan hidrológico de Cuenca y en esta planificación se deben establecer los objetivos para alcanzar todo lo indicado en la Directiva Marco del Agua y en la Directiva Europea Hábitat. Un plan que en diferentes etapas llegue longitudinalmente de un extremo a otro de la región y no solo en este tramo. Y así, ese será el proyecto de todos los murcianos, de todos los territorios, que vertebre esa arteria fluvial desde la alta zona de la comarca del noroeste hasta la huerta de Murcia, pasando por las vegas altas y medias. Un proyecto que sea de todos y con amplia participación y opinión de los diversos sectores sociales, dada la especial sensibilidad que deben tener estas actuaciones. Un proyecto que, por supuesto, dada su envergadura, deberá de plantearse en etapa, pero que debe encauzarse hacia el desarrollo económico y social, sin descuidar un ápice la protección necesaria y rigurosa de lo que es preciso e imprescindible cuidar y proteger de manera especial. El río Segura, señorías, es uno de los mayores patrimonios naturales de la región de Murcia. Es de destacar que el área del proyecto es muy rica en biodiversidad. Este proyecto está localizado casi en su totalidad en un área de la red Natura 2000, con hábitats de interés comunitario raros, 92 AO y 92 AD, y protegidos, 72-20. Por lo que uno de los objetivos prioritarios debe ser el fortalecimiento de la biodiversidad asociada al hábitat y el control de las especies exóticas e invasoras, tanto de flora como de fauna. No debemos quedarnos en un tramo de río. Hagamos de verdad un proyecto regenerador y suficiente para incrementar, por supuesto de manera controlada, todas las posibilidades que este cauce tiene, porque se pueden hacer muchas más actuaciones e interrelacionar estas actuaciones del Segura con los diferentes afluentes del mismo. Venamor, Argos, Kipar, Mula, Guadalentín… Y, dadas las características de este río, dada su diversidad paisajística, su pluralidad de hábitats y entornos, su diferencia orográfica y sus particularidades territoriales, debe ser este un proyecto pormenorizado, analizado al detalle, sumamente cuidadoso con la fauna y la flora autóctona de la zona, profundamente respetuoso con el medio ambiente, fuertemente escrupuloso con las áreas sensibles, los espacios protegidos y la fauna con características especiales. En ese proyecto integrador e integral también estaremos nosotros ayudando, aportando ideas y colaborando, porque, como ya hemos indicado, creemos firmemente en las posibilidades que el río Segura aún tiene para nuestra región, porque consideramos que un proyecto hecho desde el estudio minicioso, el respeto y la participación puede suponer la creación de un extraordinario polo de desarrollo y crecimiento para nuestra comunidad. Así, pues, nuestra estrategia principal debe ser recuperar y conservar las especies autóctonas, la ripisilva, porque las especies prioritaras de fauna encuentran su nicho en estos hábitats. Igualmente, la ripisilva actúa como control y es la forma más sencilla y natural de acabar con la caña y otras especies invasivas. Entre los principales objetivos de este proyecto deben estar crear una infraestructura verde de espacios riparios a lo largo del río, recuperar y proteger los hábitos de interés comunitario prioritarios y los de interés comunitario ligados al río, potenciación y conservación de la fauna prioritaria y protección especial europea, eliminación de especies vegetales exóticas e invasoras, retirada de la histofauna y aves exóticas y, por último, la delimitación exhaustiva del dominio público hidráulico invadido en muchos tramos del río a lo largo de toda su longitud. Este es un proyecto que puede coincidir plenamente con los objetivos primordiales de los fondos FEDER, de contribuir al fortalecimiento de la cohesión económica y social y a la conservación y mejora de la biodiversidad, con lo que encajaría perfectamente en los programas live de fondos FEDER, programa 2014-2020. Y, por último, para que este proyecto sea un éxito tiene que ser fruto de una amplia participación y de la implicación y complicidad de los distintos agentes, colectivos sociales y ambientales, ONGs, asociaciones de voluntarios, conservacionistas, naturistas, propietarios y agricultores de la vega, cooperativistas, centros de investigación en universidades, ayuntamientos, empresas de turismo, clubes deportivos, federaciones de pesca, etcétera. Si implicamos a todos estos colectivos, este proyecto será un éxito. No cometamos el error de que lo realice la Administración por sí sola, porque será un fracaso. Señorías, vamos a votar a favor con estos condicionantes que creemos que son, que aumentan, que dan mayor valor a este proyecto y que creemos un proyecto que puede ser beneficioso para todos los pueblos ribereños, en definitiva, para todos los pueblos de la Cuenca del Seguro. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Navarro. SEÑOR PUJANTE. Señor Pujante. Bien, saludo también al público asistente, a los alcaldes de la zona. Y quisiera comenzar por los condicionantes a los que ha hecho referencia el señor Navarro tras la descripción bucólica que el señor Cano ha realizado del maravilloso entorno del río Segura en toda la zona de Cieza, Barán, Blanca, Ricote, Ojos, Culea y Villanueva y Archena. Los condicionantes son condicionantes que no están expresados en una enmienda. En consecuencia, pues son condicionantes condicionantes que podrán ser tenidos en cuenta o no tenidos en cuenta. Yo no discuto que algunas de las medidas que se hayan podido plantear puedan ser positivas. El problema es el marco en el cual ha de plantearse y desarrollarse la propuesta que aquí se hace. En el año 92 se aprobó una ley, la ley 4 barra 92, que plantea toda una serie de herramientas para la planificación y el desarrollo de todo tipo de iniciativas en los espacios naturales con distinto grado de protección y en sus aledaños. Han pasado 22 años y, sin embargo, esos planes, esas herramientas, pues no sean materializados. Es a nuestro juicio, en el contexto de los planes de ordenación de los recursos naturales y en el contexto de los planes de uso y gestión de los espacios, así como de otras herramientas contenidas en los propios LIC y CEPAS, cómo ha de plantearse la iniciativa que ahora se plantea, no de manera aislada. Ese es el problema, que se plantea como algo aislado, algo que además ha de desarrollarse o plantearse por parte del Gobierno de la Nación, sin tener en cuenta esas figuras de planeamiento y de gestión de los espacios naturales. Por ese motivo vamos a votar que no. Es decir, si lo que se plantea es el desarrollo de los planes de ordenación de los recursos naturales y de todas las herramientas que hay y que no se han desarrollado en 22 años, en 22 años no se han desarrollado, es en ese marco y en ese contexto en donde se debe de plantear qué es y qué no es lo que se puede hacer en el entorno. Ese es el marco adecuado. Si no, ¿para qué tenemos una ley como la del año 92? Porque tenemos, en definitiva, la herramienta posible de desarrollo y, sin embargo, esta no se ha desarrollado y no se ha materializado. No se puede plantear actuaciones de esta naturaleza de manera aislada sin tener en cuenta la legislación vigente en la propia región de Murcia, sin tener en cuenta el desarrollo de la misma. Todos los condicionantes que plantea y que ha planteado el señor Navarro se resolverían. Todas esas dudas, esas precauciones, esa necesidad de participación, etcétera, etcétera, todo eso lleva implícito una planificación. Si no, se queda como una mera sugerencia que se podrá o no materializar, que se podrá o no desarrollar. En consecuencia, nosotros vamos a votar en contra de la iniciativa, precisamente por la forma en la que se plantea y, además, porque no cuenta con el consenso necesario. Nosotros hemos consultado, como siempre hacemos con este tipo de iniciativas, con grupos ecologistas y, desde luego, no están de acuerdo. Estarían de acuerdo en que se hiciera dentro del marco de los planes de uso y gestión del suelo, dentro del marco del desarrollo de los planes de ordenación de los recursos naturales, dentro del marco de las herramientas de desarrollo que prevé la actual legislación. En ese marco y solo en ese marco, nosotros sí que estaríamos de acuerdo con plantear esta iniciativa. Pero, al margen de ese marco, evidentemente, iniciativas de esta naturaleza aislada no nos parecen adecuadas, aun reconociendo que pueden haber iniciativas que son positivas, pero que, si no se desarrollan en el marco de las herramientas que ya hay previstas, pues pueden también haber iniciativas que no sean, sin embargo, positivas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor pujante. Señor Cano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la exposición del señor Navarro y su apoyo y el de su grupo a esta iniciativa. En cuanto al señor pujante, bueno, siguiendo con el señor Navarro le diré que, efectivamente, como usted dice, lo he dicho en mi intervención, esto es un proyecto abierto, un proyecto que nació en primer lugar con los proyectos de varios municipios, Ulea, Ojo, Blanca y Cieza, y al que se han sumado los demás municipios de Valle de Ricote, y ahora también el municipio de Ceutí, y lo dejamos abierto a cualquier municipio que esté bañado por el río y quiera sumarse a este proyecto, porque el objetivo de este proyecto, respetuoso 100% con el medioambiente, es precisamente eso, interconectar todos los municipios de la región que estén bañados por el río Segura. Y ya le digo yo que este proyecto será un éxito. Con el señor pujante decirle que, mire usted, daremos buena cuenta en los distintos municipios de su voto negativo a esta iniciativa. También daremos buena cuenta y les diremos que ustedes, Izquierda Unida, Los Verdes y demás, como alternativa han presentado en toda legislatura cero, nada, nada. Esa es la alternativa que ustedes presentan. Y lo que estamos haciendo precisamente es trabajando, trabajando en las tres administraciones de la mano. Mire usted, se ha estudiado el trabajo, se sigue estudiando el proyecto y estamos trabajando en ello. Hoy la región de Murcia tiene mayor número de productos turísticos de calidad y esos son frutos del trabajo de muchos ayuntamientos y, además, con el apoyo del Gobierno regional. Pero, mire usted, vamos a seguir sumando y, para eso, hoy venimos aquí a pedir la implicación en este ilusionante proyecto turístico, medioambiental, deportivo, de salud, etcétera. Pedimos la colaboración y la participación y ya están trabajando de manera coordinada las tres Administraciones, autonómica, local y central. Todos tenemos que caminar juntos, señor Pujante, remando en la misma dirección. Ese es el camino. No hay otro, señor Pujante. Está usted en el camino equivocado. Mire, cuando uno viene aquí a esta tribuna no va a achantarse a la hora de apoyar un proyecto como este. No hay que desviar la atención ni abrir otros debates, absurdo. Hay que venir con valentía y sin ambigüedad. No se trata de izquierda ni de derecha, señor Pujante. Se trata de hacer más y mejor región. Esto es lo que los ciudadanos nos demandan, a nosotros, a sus representantes, y para eso nos han puesto aquí, para que velemos por sus intereses. Señorías, esta Asamblea, entre otras cosas, tiene el deber de impulsar la acción del Gobierno. Eso está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y en el reglamento de la Cámara. Y se puede y se tiene que trabajar en positivo. Cuando se trata de impulsar la acción del Gobierno en algo que es bueno para la región, que genera oportunidades y empleo, señor Pujante, no va en los peros. En este proyecto no cabe, solo vale remar en una misma dirección. Está usted equivocado. Me ha dicho que he hecho un planteamiento bucólico. No sé si me lo ha dicho en plan despectivo, no sé en qué plan me lo ha dicho, pero le digo que sí. He hablado con el corazón, he hablado de mi tierra. Y mire lo que le digo. Le invito a que recapacite y a que se sume y trabaje en este proyecto, que sin duda va a repercutir de forma muy positiva en toda la región de Murcia. Entre todos, podemos hacer que esto, que hoy es negro sobre blanco, mañana sean acciones y realidades. Decía un legendario filósofo chino, Lao Tse, que un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Pues, señorías, eso precisamente es lo que hemos hecho hoy, dar el primer paso de un nuevo e ilusionante proyecto que puede ser, mejorando lo presente y permítanme sembrar la expresión, la joya de la región de Murcia. A todos, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Uno. ¿Astenciones? Resultado de la votación ha sido de 34 votos a favor, uno en contra, ninguna abstención. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Gracias.